hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el vídeo de hoy se trata sobre maria teresa de francia la única hija sobreviviente de maría antonieta la primogénita del rey luis 16 de francia y la reina maría antonio nace el 19 de octubre de 1778 en el palacio de versalles francia su nacimiento fue muy deseado ya que sus padres tenían 8 años de casados y sin un heredero pero la decepción se dio cuando se da a conocer que era una niña su nacimiento fue muy complicado para su madre ya que en la habitación en la que ella estaba dando a luz había muchas personas y no había ventilación provocando que casi muriera asfixiada cuando la reina volvió en sí le dijo su hija pobre pequeña no eres deseada pero no serás menos querida por mí un hijo habría pertenecido al estado y tú pertenecerás a mí recibe su nombre de maria teresa por su abuela materna maria teresa primera de austria también se le da el nombre de carlota este es en honor a la hermana favorita de maria antonieta que era conocida como carlota estaba feliz por su nacimiento se realizaron diversos actos caritativos en celebración del nacimiento a diferencia de muchos otros hijos de reyes que apenas conocían a sus padres maria teresa si tuvo el apoyo y el cuidado de sus padres el rey luis 16 era un padre afectuoso que consentía a su hija y la reina de maria antonieta era más estricta maria antonieta no quería que su hija se pareciera a sus días paternas siendo arrogantes y malcriadas por lo que la reina solía invitar a niños de bajo extracto social para cenar con maria teresa y alentando a regalar sus juguetes a los pobres en año nuevo de 1784 se había dado la orden de encargar regalos valiosos para maria teresa pero su madre le dijo que el invierno estaba siendo muy duro y que muchas personas no tenían ni que comer por lo que les había dado todo su dinero y que no habrían regalos para ella ese año maria teresa tuvo tres hermanos luis josé luis carlos y sofía sofía murió con tan solo 11 meses y luis josé murió con 7 años quedando solamente ella y su hermano luis carlos a maria teresa se la educó en la música dibujo matemáticas aritmética costura italiano e inglés su mejor amiga era ernestine lambriquet que su madre adoptó cuando la madre la pequeña murió en el año 1789 estalla la revolución francesa y el 5 de octubre de 1789 una gran multitud llega al palacio de versalles y logran entrar por lo cual la familia se vio obligada a ir al palacio de las tuyerías allí fueron prisioneros pero su padre con los hombres de confianza idearon un plan para escaparse lograron escapar pero antes de llegar a la frontera fueron reconocidos y capturados mucha de la culpa de esto la tienen sus padres que en el escape tomaron varias acciones imprudentes ese agosto de 1793 fueron encerrados en la prisión del templo su padre fue llevado a juicio y condenado a muerte se le permitió regresar con su familia por poco tiempo en el cual se despidió de ellos y les hizo prometer a sus hijos que no buscarían venganza unos meses más tarde su hermano luis carlos también fue sacado a la celda y dejado en una donde estaría completamente solo posteriormente su madre también es sacada de su celda y llevada a otra su madre murió en la guillotina el 16 de octubre de 1793 pero a maría teresa no se le dijo nada la única persona que acompañaba a maría teresa en su celda era su tía paterna isabel a ella el 9 de mayo de 1794 fue sacada de su celda y al de siguiente guillotinada en su celda sólo tenía dos libros que fueron leídos repetidas veces solicitó más libros pero estos se le fueron negados maría teresa lograba escuchar los gritos de su hermano luis carlos cuando éste era golpeado su hermano luis carlos fallece el 8 de junio de 1795 hasta el año 1795 fue informada de la muerte de sus familiares es de imaginar lo destruida que se debió sentir es muy probable que a pesar del tiempo pasado tuviera la esperanza de que su familia siguiera con vida en el año 1792 francia le declara la guerra a austria y se pensaba que posiblemente austria buscaría el intercambio de prisioneros de guerra a cambio de maría teresa por lo tanto se le dio mejores condiciones de vida se le cambió a una celda mejor teniendo una institutriz y hasta dos perritos el 18 de diciembre de 1795 fue intercambiada por un elevado número de prisioneros de guerra se dirigió a viena donde su primo el emperador francisco segundo dejando por fin la celda teniendo ya 17 años eso sí no podía volver a francia se la describe como rubia pies bonitos con gracia y nobleza pasó un tiempo con la familia de su madre allí pudo estar en lugares donde ha vivido su madre su tío paterno el autoproclamado luis 18 de francia habla con ella para que se case con el duque de angulema llamado luis antonio su primo este le dijo que éste habría sido el deseo de sus padres algo que no podemos saber con certeza maría teresa decide seguir según ella con el deseo de sus padres se dirigió a letonia donde conoció a su prometido y se llevó una decepción ya que éste era muy tímido tartamudo miope poco agraciado y tenía un tic en el ojo además había un rumor que decía que era impotente se casaron el 10 de junio de 1799 ella tenía 21 años y el 24 se dice que maría teresa se llegó a dar cuenta de que su marido realmente era impotente y que por lo tanto nunca podría ser madre aunque tal vez la pareja simplemente era estéril y por eso no tuvieron descendencia maría teresa defendía a su tío diciendo que él era luis 18 el heredero al trono francés en el año 1804 se fueron a vivir a inglaterra junto a su tío luis 18 pasó una década hasta que en el año 1814 napoleón bonaparte haptico y se restauró la monarquía y su tío se convirtió en el rey de francia oficialmente maría teresa junto con su esposo volvió a su natal francia y pidió que los cuerpos de sus padres tuvieran un entierro digno fueron muchos los hombres que se adjudicaron ser su hermano luis carlos ninguno de ellos era realmente luis carlos ya que éste había fallecido en la prisión en 1795 esta situación la hizo sentirse constantemente angustiada además de que ella se sentía totalmente estresada pensando que tal vez podría vivir lo mismo que pasaron sus padres maría teresa logró que sus padres fueran enterrados en la basílica de san denis en marzo del año 1815 napoleón regresó a francia y logró obtener apoyo levantando un ejército rápidamente luis 18 salió de francia temiendo por su vida maría teresa y su esposo se encontraban en burdeos y decidieron no irse consiguieron que las tropas locales la defendieran maría teresa temiendo que burdeos fuera destruida por tratar de capturarla abandonó la ciudad napoleón se refirió a ella como el único hombre de su familia napoleón bonaparte fue derrotado en la batalla de waterloo el 15 de junio de 1815 la monarquía fue reinstaurada luis 18 volvió a francia y reinó hasta su muerte en el año 1824 murió luis 18 de francia y el suegro de maría teresa se convierte en el rey luis carlos décimo de francia su suegro como rey no fue popular siendo obligado a abdicar en favor de su hijo en el año 1830 pero tampoco se quería que su hijo o sea el esposo de maría teresa gobernara así que también se le obligó a abdicar maría teresa fue reina de francia por tan solo 20 minutos ante toda esta situación terminó otra vez en el exilio vivió con su marido en varios lugares hasta que éste murió en el año 1844 en vida ellos fueron una pareja muy unida y una característica de ambos fue la fidelidad maría teresa se instaló en una mansión en viena austria donde pasaría sus días hasta el 19 de octubre de 1851 cuando fallece por neumonía a los 72 años de edad su cuerpo se encuentra junto a su tío y su esposo esto en el monasterio franciscano de cast magnavisa en su tumba se la describe como viuda de francia refiriéndose a los 20 minutos que fue reina y bueno hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado recordar el like comentar y suscribirse